¡Suscríbete al canal! Para mayores de 18 meses Y tiene 8 piezas para clasificar y para encajar Está muy bien porque como veis una vez desplegado Ocupa lo ideal para que el niño juegue con él, lo vea bien y demás Y sin embargo el paquete, no sé si se ve bien Pero no ocupa nada cuando está plegado Vamos a desmontarlo y comenzamos a jugar Antes de enseñaros el cubo de piezas en sí Quiero que veáis las piezas por separado Porque cada pieza pequeñita o más pequeña Tiene un animal, en este caso un conejo, un gato, un perro y un ratón Estas piezas son apilables, ¿vale? Veis, los niños juegan y terminan apilando ¿Y qué tienen de especial además de su forma? De la que podemos ver, pues triángulos, círculos, estrellas, corazones Pues que cada apilable, además de coincidir en color Coincide en la comida que come ese animal Por ejemplo, el ratón lo apilamos con el queso El perro lo apilamos con el hueso El gato lo apilamos con el pescado Y el conejo lo apilamos con la zanahoria Al final es un doble juego Porque por un lado están los apilables de formas Por otro también reconocemos colores y tipo de alimentación Como vemos, cuando el juguete no está extendido El gatito ocupa muy muy poquito Y las propias piezas van dentro del gatito ¿Veis? Con lo cual podemos viajar sin problemas Porque además el gatito evita que se puedan salir ¿Qué tenemos que hacer para extender nuestro gatito? Por un lado le damos la vuelta Y sacamos todas las piezas con las que después vamos a jugar ¿Veis? Volvemos a dar la vuelta Y levantamos la tapa que coincide con la cara del gatito Para extender como el interior es de goma Bastará con levantar la goma Y así nuestro bebé podrá empezar a jugar a encajar formas Como veis y ya os decía antes Cada forma en su lugar y cada forma con su tipo de alimentación Pongamos que ya hemos terminado de jugar y queremos guardarlo Damos la vuelta Sacamos todas las formas Y plegamos hacia adentro Se plega muy fácilmente Y tan solo tendremos que volver a incorporar Las formas cada una en su lugar Martín está deseando jugar Por ahí se le oye Cerramos nuestro gatito Y ya está listo para llevárnoslo de paseo ¿Qué me gusta? Por un lado su asa es fácilmente manejable Cabe en las manos pequeñitas Con lo cual los pecos podrán cogerla ¿Verdad Martín? Que se te oye ahí riéndote Por otro lado que quede todo guardadito Que las propias piezas vayan dentro del gatito Y que así no haya peligro de que se pierdan en el camino Y bueno, por lo demás El método de montaje y desmontaje nos encanta Ahora os enseñaré unas fotos de Martín jugando Que ya le oís por ahí en el vídeo Y está deseando estrenarlo ¿Verdad Martín? Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!